¿Adivina quién es? Es Santa Bob de Bob Rodman Auto Group. ¡Hola! Santa Bob tiene unos regalos increíbles para que tú desenvuelvas. Ahora obtén 0% de financiamiento por 60 meses o ahorros entre $500 y $10,000 en modelos selectos de carros usados de Rodmax en Hotman Estates, Shamburg Kia y Arlington Kia. ¡Feliz Navidad! ¡Solamente hay un Bob Rodman! De parte de todo el equipo de Bob Rodman Auto Group. Visítanos hoy. ¡Feliz Navidad!